Por generar desorden e inseguridad, en Chilca se clausuró tres mecánicas y dos bares, entre ellos el Tinajón, por desacato a la autoridad luego de que estos comercios fueran cerrados por no contar con la licencia de funcionamiento y certificado de defensa civil, pero pese a ello seguían funcionando. Una puerta que comparten, tanto de una bodega, para esta zona que no tiene la autorización respectiva. Por lo tanto, están distorsionando el kilo de este negocio. Nosotros vamos a proceder en esta oportunidad a clausurar este establecimiento que los vecinos también han presentado memoriales en forma consecutiva porque altera el orden y la tranquilidad de los vecinos de este lugar. Vamos a proceder en esta oportunidad no solamente a clausurar, sino también a encautar los vinos con la finalidad de salvador y salvador a la seguridad de los vecinos. Las mecánicas intervenidas fueron de la avenida Torre Tagle número 214, de King Michael II Marmanillo, así como el local de Esteban Sotelo Pérez de la avenida Torre Tagle número 359. Ambos comercios no contaban con ningún tipo de autorización y además generaban un caos por haber convertido la vía pública en talleres de mecánica. Tras la intervención, el personal técnico de la comuna procedió con sellar las puertas de ambos locales, con la finalidad de que no vuelvan a atender hasta que se formalice y entiendan que no pueden ocupar la vía para realizar el mantenimiento de vehículos. Los fiscalizadores también llegaron hasta el girón 28 de julio número 1035, lugar donde clausuraron un bar clandestino que venía funcionando con la fachada de bodega. Misma sanción también se realizó con el local conocido como el Tinajón del Girón Mariscal Castilla número 357, que distorsionando su giro comercial de recreo a bar, se le incautó 40 sillas, 15 mesas, carpas y una rocola en aras de que no vuelvan a atender.